Como el país lo sabe, es una problemática la misma de toda la frontera, con algunas connotaciones especiales en una que otra frontera. Nosotros tenemos una particularidad, y es que compartimos territorios con un solo pueblo, que es el pueblo huayú, que no entienden la diferencia de frontera. Y imagínense lo que puede pasar ahí en esa región, que la gente puede circular por esa frontera, entrar y regresar. Eso lo que nos indica es que es casi que un territorio permitido de mucha gente. No es como en otros lugares, por ejemplo, como en Cúcuta, que tienen un puente por donde pasan. No, aquí es amplio el territorio por esa connotación especial de nuestros hermanos huayú, que son tanto venezolanos como colombianos. A nosotros se nos presenta un problema y es que...